El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Daniel Beltré López, informó que en el Distrito Nacional recolectaron el 22% de los 2 millones de firmas que presentarán el próximo domingo a favor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández. 22% de las firmas que ahorrarán de entregarse a la República ese día, el 22% de unos 2 millones de firmas, porque aquí hay una concentración alta, la población es alta, aquí la densidad demográfica es alta, pero además el Partido de la Liberación Dominicana tiene en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo uno de sus grandes bastiones nacionales. La circuncrición número uno del Distrito Nacional sostuvo una reunión para coordinar su participación en la presentación de los 2 millones de firmas a favor de Leonel Fernández.